Me gusta mucho esta cita de Richard Rohr. La tengo con un pin en mis notas y lo leo todo el tiempo. Pero es, verdades espirituales no son conocidas por medio de observación, sino en participación. Entonces realmente a lo que nos invita Jesús no es a un nuevo sistema de creencias. Aunque creencia tiene que ver, pero nos invita a un estilo de vida. La cual Jesús llamaría vida y vida en abundancia. Entonces según Jesús, fe es igual que vivir y vivir una vida en abundancia. Entonces cuáles son algunas de estas enseñanzas de Jesús? Porque otra vez Jesús no vino a aquel que no cree que el mundo no fue creado en siete días. Se va a ir al infierno. Aquel que no cree en el arca de Noé y que metió dos de cada tipo de animal. Nunca llega a confirmar o decir esto es lo que tienes que creer. No creas en la evolución, verdad? O cree en este sistema económico. O creen, no, 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 nos invita a un estilo de vida. Lo cual es mucho más difícil que adaptar o ser parte de una tribu ideológico. Yeah. Porque la verdad es que todo lo que nos enseñó Jesús es tan profundo y expansivo. Que aplica sin importar tus creencias políticas. De hecho, deberían de dominar encima de que cuando tu sistema político empieza a topar, rindes tu sistema político. Yeah. Tu sistema económico. Tu cultura. Porque ya dejamos de ser mexicanos. Dejamos de ser, en mi caso, un Hansen. Dejo de ser izquierda-derecha. Dejo de ser capitalista-socialista. Dejo de ser progresivo-conservador. Me vuelvo un seguidor de Jesús en sus enseñanzas. Y de vez en cuando se meten ahí otras ideas. Y tengo que ver si empatan o no. Y si no, los he hecho fuera. Mi compromiso no está alineado con algún sistema ideológico. Una forma de pensar es una forma de vivir. Porque verdades espirituales no son conocidas por medio de observación, sino en participación.